bueno chicos aquí les traigo un ejercicio de programación de g72 espero que les guste y les cante así que pueden dejar su like y dejar sus comentarios para ver qué ejercicio les gustaría que les deje y vamos allá ah caray eso sí me interesa ah 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 ¡Es todo un profesional! 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 ¡Es todo un profesional!